La Junta de Vecinos del Barrio Inmaculada en el municipio de Tenares denunció este martes el alto volumen de la música de un centro de venta de comida que según esto no deja dormir a los residentes del lugar. Nosotros lo que nos molesta es la música demasiado tarde porque Marinito cierra temprano, a las 10 y media ya Marinito está cerrado. Entonces, ahora la casa de Mofongo, ahí es que duran hasta en la madrugadita, hasta las 4, hasta las 6 de la mañana, ellos están ahí con una música toloqueta. Entonces, a nosotros no nos afecta de que ellos vendan su comida, pero que a nosotros nos afecta es la música. Si ellos vendan su comida, pueden durar hasta las 12 del día que ellos quieran, pero a nosotros nos afecta es esa música, que hay muchísima gente enferma, que no pueden dormir la madrugadita y que duermen, entonces esa música no lo dejen en paz. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.